A partir del 1 de diciembre y hasta el 15 de enero, las instituciones de salud y los entes territoriales haremos lo que se llama la vigilancia intensificada por el uso de la pólvora y sus efectos nocivos. Cada día emitiremos un boletín donde tristemente contabilizamos las personas quemadas en el departamento. Y la vigilancia intensificada tiene que ver con contar precisamente las personas que han tenido lesiones y este año y de forma innovadora en el Valle del Cauca vamos a contar las mascotas afectadas, aquellas que se nos pierden, que tienen lesiones de su vida o que se mueren a efectos de la pólvora. La pólvora explosiva afecta la vida silvestre, especialmente la de los pájaros o la de los animales roedores que viven entre nosotros que salen espantados. Además afecta de forma severa a los animales domésticos, nuestras mascotas, el ruido los enloquece, se afecta a su salud, pueden tener infartos de miocardio, pueden morirse o con más frecuencia salen en huida y se pierden. Y esa es la razón por la cual vamos a tratar de contabilizar los animales que viven en nuestras casas afectados por la salud y vamos a tener dos links disponibles para la comunidad. Uno en el que se reporta el animal perdido, donde podemos poner también la foto o otro donde se reportan los animales aparecidos para que las familias puedan encontrar su mascota.